Marilena adelante. Gracias Julio, buenos días formalmente. Mi tema hoy es selectiva la lucha contra la corrupción. Es válido en esta lucha embarrar trayectorias de personas honestas, íntegras, que se han manejado siempre con ética, en un intento de cubrir a los corruptos, y me refiero al caso de la Lotería Nacional. Hace unos días estuvo en el programa el administrador de la Lotería Nacional, el señor Luis Michel Vicente. Y yo creo que a ninguno del equipo nos satisfizo sus respuestas. De hecho, se le dijo, usted debe volver, en esta ocasión fue vía Zoom, venga a cabina para que responda a ciertas inquietudes. Pero no voy a comprometer al resto del equipo, voy a hablar en primera persona. A mí no me satisfizo su respuesta. Y de hecho insistí al preguntarle, pero si ese sorteo, todo viene por el sorteo del primero de mayo, donde aparece la locutora con un bolo entre su dedo meñique y anular, el número 13, y eso motivó luego a la institución, pues si es una querella formal, suspendiera un grupo de empleados y ese grupo de empleados están sometidos a la justicia. Entonces cuando le preguntamos, ¿y dónde está la comisión de notarios públicos, los representantes de los notarios públicos, de los contadores del Ministerio de Hacienda, de la Lotería Nacional, que debían supervisar a cargo de la supervisión de cada sorteo? No hubo respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del administrador de la Lotería Nacional? Que es una práctica que viene desde hace mucho tiempo y que se iba a investigar, que se estaba investigando a través de los videos de Radio Televisión Dominicana, una década de sorteos desde el 2011 al 2021. O sea que esa práctica que se vio por primera vez, por lo menos el público, en el sorteo del primero de mayo, según él, él es una práctica de mucho tiempo. Entonces ante estas preguntas, uno se pregunta, ¿cuál es, ante esto que él dijo, uno se pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del administrador ante un sorteo que se realiza de manera irregular? ¿Cuál es la responsabilidad de él? ¿Está haciendo buena gestión? Cuando esto es posible, violando una serie de protocolos, ¿hay algún interés entre miembros de FENA Banca, la Federación Nacional de Banca de Lotería? ¿Con este fraude se intenta hacer daño algunas bancos? ¿Se intenta que quiebren cuando se escoge un número quizás comprado en determinadas bancas, pero en otras no? Y por otro lado, ¿se le está dando protección a ese grupo de empleados cancelados de la lotería? Y a los que la administración dice que son responsables de eso, porque ellos tienen una información valiosísima, no pudieron actuar solos, tuvieron que seguir instrucciones. ¿Quién les dio instrucciones? ¿O de la institución de la Lotería Nacional? ¿O de FENA Banca? ¿O de qué sector? Entonces surgen una serie de interrogantes y vamos a indagar un poquito, ¿cómo surge el nuevo administrador de la Lotería Nacional? Según mis fuentes confiables, surge por una solicitud que le hizo el diputado Orlando Martínez Peña, permeísta, devonado al presidente Luis Abinader. Como muchos de ustedes saben, él es propietario de Banca de Lotería, OM se llama, las iniciales de su nombre, pero algo muy importante, él había solicitado una nueva lotería en varias ocasiones, tengo entendido que se le había rechazado, y oh, el 25 de agosto, le dan la autorización para su nueva lotería, que se llama Lotedon, y que según sus promotores dice, incluye el más novedoso sorteo del mercado dominicano, donde los participantes podrán ganar dinero rápido. Es decir, que un diputado, que además es propietario de una banca de lotería, sugiere una persona como administrador de la lotería, al presidente Abinader, lo nombran, y días después logra la autorización para una nueva lotería. Además, el administrador de la Lotería Nacional fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, o sea, juez y parte, o la iglesia en manos de Lutero. ¿Esto es posible? ¿De esta transparencia es que nos habla el presidente Luis Abinader? Y llama la atención, y le ha llamado la atención. Se hizo una reunión en Iguay recientemente con los, con representantes de Fenavanca, y ellos dijeron que al presidente Abinader les llamó la atención el dato de que en meses de gestión de este gobierno se habían autorizado, se habían abierto cuatro mil bancas de lotería. Entonces, personas claves en todo sorteo, director de sorteos, subdirector de sorteos, y jefe de piso. Entonces, ¿qué pasa? Este personal fue cambiado en octubre, llega el nuevo gobierno en agosto, en octubre es cambiado, y tenemos entendido que las personas nuevas no recibieron el entrenamiento de rigor. Como jefe de piso fue nombrado una persona llamada Fernando, que tengo entendido que es camarógrafo. No quiere decir que un camarógrafo no tenga capacidad para realizar esta función. Lo que destaco es que no recibieron el entrenamiento riguroso que procede en estos casos. Otro dato, para ese sorteo, porque se rifa a qué locutor le toca, y entre las personas no videntes que participan con las diferentes tómbolas, hay tres, se rifan también eso. Entonces, a Valentina Rosario, que es la locutora que aparece ese día con el número entre su dedo meñique y el anular, a ella no le tocaba ese día. ¿Cómo ella llega a realizar el sorteo? Porque a quién le tocaba era el locutor, Julio Encarnación, y tengo entendido que el jefe de piso le comunicó, no, no te toca a ti hoy, lo hará Valentina. ¿Por qué? ¿Quién dio esas instrucciones? Por otro lado, en la lotería hay una bóveda donde están los bolos, todo lo que se va a utilizar en los torneos. Y esto no se puede abrir hasta que lleguen los representantes de Fenavanca, que son dos, o han sido dos tradicionalmente, pero me dicen que ya solamente asiste una persona, creo que una dama que lleva el nombre de Wendy. ¿Por qué solamente va una persona de Fenavanca y no dos? El carro que conduce los bolos y los demás materiales desde la bóveda hasta el salón de sorteo tiene dos candados. Un candado está a cargo de personal de la Lotería Nacional y el otro candado a cargo de los representantes de Fenavanca. Hasta que no se presentan los representantes de Fenavanca y los representantes de la Lotería no se abren, no se abren esos dos candados. Y la gente de Fenavanca tiene que revisar cada bolo, cada número, les da como el visto bueno. O sea, que la representante de Fenavanca ese día dio su visto bueno, declaró como bueno y válido todo lo correspondiente a ese sorteo. Eso se está investigando. Entonces, ¿qué supervisión hizo el grupo de notarios públicos, descontadores, los representantes del Ministerio de Hacienda, los representantes de la Lotería Nacional antes de llevar a cabo ese sorteo? Entonces, cuando hablamos de una década que se está investigando, King estuvo en tres gestiones como director de sorteos, el contraalmirante retirado Manuel de los Santos. Muchos de ustedes saben que el contraalmirante Manuel de los Santos dicen que es el militar más preparado que ha tenido la Marina. Un hombre que se ha caracterizado por su ética, por su correcta actuación, para Fenavanca es sinónimo de transparencia. Para las personas que hacen lo ilegal, lo ilícito, es como el cuco. Claro, lo califican de psicorrígido. Porque así es que se le dice a la gente que es estricta con el cumplimiento de protocolos y procedimientos. Él es abogado, especialista en ciencias navales, licenciado en ciencias navales, y tiene cuatro especialidades en universidades en Estados Unidos y en Panamá, en Virginia, en Rhode Island, en Texas y en Panamá. Graduado con altos honores, con un reconocimiento del mundo militar académico. Y en la Marina lo saben, lo saben en la Marina y lo saben en el sector privado. Da la casualidad de que antes de cumplir los años para poder ser pensionado, lo pensionó Hipólito Mejía siendo presidente por decreto, pero antes de la edad requerida. Y el argumento, ustedes saben cómo habla Hipólito en una de esas reuniones, Hipólito Mejía dijo, no, 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 él está casado con la que le hace los discursos a Leonel y la rendición de cuentas. Se refería a la periodista Alicia Custals, que es su esposa. Que nada tiene que ver un trabajo profesional que la periodista pueda hacer en un momento dado para Leonel Fernández, en un momento dado para Gustavo Montalvo, en un momento dado para la Flaxo. Contralmirante retirado, Manuel de los Santos fue director de sorteos en la gestión de José Francisco Peña Guava, en la gestión de su hijo, en la gestión de Miguel Mercedes. Entra el nuevo administrador y le recuerda que sí, que para Fenavanca él es sinónimo de transparencia, pero oh sorpresa, lo cancela en octubre a él, al subdirector, al jefe de piso y como decía, no le dieron el entrenamiento al nuevo personal. Después que él estuvo en la lotería, también Manuel de los Santos fue director de casinos en el Ministerio de Hacienda. Esa dirección es la encargada de destruir los tragamonedas, este operativo, no sé si se sigue haciendo, pero hasta el momento se hacía semanalmente. Cada viernes, y eso lo publicaban en los periódicos, destruían una serie de máquinas de tragamonedas. Entonces, el protocolo establecido, entre otras cosas, durante la gestión de Manuel de los Santos, como director de sorteos de la Lotería Nacional, las tomas de cámaras, cada vez que la persona no vidente sacaba un bono y el locutor lo tomaba, había que hacer un close-up donde aparecieran los cinco dedos, los cinco dedos, y que se viera la mano limpia realmente, no como se vio en ese video. La entrada limitada al salón, ah, usted es del bloque, no, no, no. Y los Peñaguaba, Peñaguaba y su hijo sabían, nadie del bloque, nadie de ningún partido, nadie que no estuviese autorizado podía entrar a ese salón de sorteos. Otro punto, Seguridad 24-7. Ese salón de sorteos contaba con seguridad todo el tiempo, y había, hay detalles, por ejemplo, los bolos. Esos bolos son exclusivos para Lotería Nacional. Se hacen en una empresa extranjera y ninguna otra lotería lo puede tener. O sea, ese bolo número 13 que tenía la locutora salió de ahí, no podía salir de otro lugar. Entonces, concluyo con algunas de las preguntas que me hice al principio. ¿Es selectiva la lucha contra la corrupción? ¿Hasta qué punto hay responsabilidad del administrador actual en ese sorteo irregular del sábado primero de mayo? Hay responsabilidad de un sector de Fenavanca en esa irregularidad. ¿A quién benefició el sacar ese número 13? ¿En qué bancas se compró el número 13? Y por eso esto quizás podría provocar la quiebra de esas agencias. ¿En qué bancas no se vendió ese número 13? Eso se puede averiguar. ¿Es justo que para cubrir a los corruptos se intente dañar trayectoria de gente honrada y seria? Y finalizo diciendo que esto de la lucha contra la corrupción es algo muy serio. Que sí se deben respetar los procedimientos, que no se debe meter la política y que todos tenemos que involucrarnos mínima, por lo menos dándole seguimiento a esto, porque a todos nos perjudica. Cuando se saca dinero, se roba dinero del Estado, estamos quitando dinero para servicios públicos que nos afectan a todos, pero algo muy importante, servicios de los que depende la gente pobre. Y usted va a decir, ah bueno, usted tiene todo garantizado con el dinero de su familia. Ajá. Cuando a un joven de un barrio uno no le da la oportunidad de estudiar, ni de trabajar, porque otros se han robado el dinero del Estado. Ustedes saben a dónde mandamos ese joven a ser delincuente. Y en la medida que se incrementa la delincuencia, ni usted ni su familia tiene seguridad en este país. Entonces, sí queremos mantener la estabilidad política de la que hablamos, social, la estabilidad económica, atraer turismo, atraer inversiones. Ahora marca país, promover a la República Dominicana y vivir en paz y con la alegría que nos caracteriza, tenemos que involucrarnos en la lucha contra la corrupción. Y por favor, Jenny Berenice, Wilson Camacho y Presidenta Binader, que esta lucha no sea selectiva. Con esto concluyo, Julio. Anunciar a propósito de este comentario que acaba de hacer que Luis Dicen, el administrador general de la Lotería Nacional, estará con nosotros en el día de hoy. Y ya entonces vamos a escuchar la respuesta que tiene a varias de las preguntas que te has formulado en este comentario realmente muy bien llevado. Así es que vamos a esperar por esta comparecencia del señor Luis Dicen, administrador general de la Lotería Nacional, que está en el día de hoy, en el sol de la mañana. ¡Cambio y fuera!